En tu locura pasaron mil cosas, todo evolucionó, lo certero cambió en líquido, lo pantanoso en pista de tartán y las nubes en lienzos, enloquecer es despertar, ese delirio que no es demencia, menos alucinación, es tropo en alta mar, cuando estuviste lista surgieron más locos de la brisa, de los matorrales, debajo de las chispas, en cada nueva alborada, el cinco pasó a tres y voló en esporas, prodigio repetido por siglos, real motor oculto de la humanidad, las bestias despertaron, cambiaron pedernales por acciones, todo corriendo como película instantánea, aunque tratose de saltos cuánticos en la historia de los seres, es el lago adrezado de genialidad, existencia fugaz, si piensas que loca estás, búscame, te mostraré lo que yo he engendrado, encuéntrame, te mostraré que no estás sola.